Desde una hora, es muy importante porque viene a representar la ampliación del Tribunal Constitucional, un importante órgano del Estado Dominicano, que había estado o está funcionando en unas edificaciones que no habían sido diseñadas para estos fines, que tenían otro tipo de uso y que las limitaciones con que operan en este espacio que se está construyendo va a permitir que dicho tribunal pueda desarrollar sus actividades con mucho más celeridad y sobre todo con la dignidad que merece un importante poder del Estado como el que ellos representan. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.